Seguimos con el recorrido con nuestros reporteros comunitarios y precisamente los espacios abandonados son donde se oculta la delincuencia. Hoy nuestro equipo móvil se trasladó hasta el sector de Ponciano, donde un terreno es la preocupación diaria de los vecinos. Vamos a escuchar a la vecina Vanessa Pérez. Vecina, buenos días. Gracias por conectarse con nosotros. Le robamos unos minutos de su tiempo para que nos cuente más detalles de lo que está pasando. Y por supuesto, muéstrenos esa zona donde se esconden los delincuentes. Buenos días. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, este es un eje peatonal importante porque une la Diego de Vázquez, que es la avenida en donde está el transporte público, con todo el sector de las fábricas. Y se ha vuelto un espacio sumamente peligroso. La iluminación está dañada, la iluminación pública. Tenemos estos cables que llegan a la altura de la gente. Se los puede tocar con las manos. Y claro, se nota, se evidencia la falta de mantenimiento del espacio verde, la poda de árboles. Entonces, y al ser tan importante y tan concurrida, se ha vuelto peligroso. Hay muchos asaltos en la noche que se esconden aquí los delincuentes, ¿no? Vecina. Y miren, los cables están a la altura. Sí, así estamos viendo que eso también es... A la altura de mi mano. Claro, eso es peligrosísimo. Miren, 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 ahí está, ahí está, vecina. Miren, ahí está, muy cerca. Tenga cuidado, tenga cuidado. Mi vez, si no se acerque mucho a los cables porque eso es peligroso. Pero estamos viendo que hay como una especie de abandono en ese sector. O sea, es un pasaje. Estamos viendo a varios vecinos que se trasladan a su trabajo por esa ruta. Pero vemos que hay un abandono evidente en esa zona, mi vez. Sí, sí, totalmente. Y es en realidad muy concurrida. O sea, de aquí hasta las 8 de la mañana el paso de gente es súper fuerte. Igual en las tardes, ¿no? Si nos puede... De las 5 de la tarde hasta las 6 y media, sí. Claro, y a esa hora se vuelve más peligroso cuando oscurece en la ciudad. Si nos puede reiterar, por favor, para que escuchen bien las autoridades, exactamente cuál es el nombre de esa calle o de ese pasaje. Esta es la escalinata N73 entre la avenida Real Audiencia y José Ponce Martínez. Ok. Bueno, y en realidad la escalinata llega hasta la avenida Diego de Vázquez, ¿no? Ah, ok, hasta la Diego de Vázquez. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la basura en ese sector? También vemos que en el césped había algunos desperdicios. Parece que la gente está utilizando ese espacio no sólo como escondite, los delincuentes, los sospechosos, sino también gente que bota basura. Sí, sí, sí. Es un problema realmente grave. La gente bota mucho porque parece... Al ver la hierba sin mantenimiento, la gente piensa que es un basurero. Realmente es... Nos decía vecina Vanessa que falta también alumbrado público. Si no me equivoco, lo vimos en la toma hace unos minutos que había sólo un poste de alumbrado público. Falta un poco más de iluminación también en ese sector, tomando en cuenta que hay árboles, obviamente, que están grandes las ramas y de alguna manera eso impide una correcta visibilidad. Exacto. Tenemos justo sólo uno en la mitad y está quemado generalmente, ¿no? Ah, ok. El que estamos viendo justamente en pantalla, ¿está dañado ese poste de luz? Sí. Espérame un ratito. Estaba apagado y me parece que estuvo apagado. Estuvimos más temprano y sí, sí, estuvo apagado. Ok, perfecto. Mi vecina Vanessa Pérez... Es totalmente oscuro todo este sector. Sí, ahí la tenemos en pantalla nuevamente, vecina Vanessa. Gracias, gracias por esa denuncia. Estamos viendo que este es un problema que se repite en otros sectores de la capital, lo que nos dice nuestra vecina Pérez. Gracias, gracias por formar parte de nuestro equipo de reporteros comunitarios, nuestro equipo móvil de Televistazo en la comunidad. Gracias, gracias mi querida vecina.